Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo criar jilgueros en cultividad y concretamente veremos cómo deben ser las jaulas y los nidos para la cría de jilgueros y otros frangílidos, ya que es una duda común que muchos me habéis preguntado tanto en los comentarios de los vídeos como por las redes sociales. Sin más, empezamos. Si queremos criar jilgueros, verderones, camachuelos, cardenalitos de Venezuela y demás especies similares, es muy importante elegir una buena jaula con las dimensiones adecuadas y un nido especial en función de la especie. De la misma manera, también es aconsejable ubicar el nido correctamente en la jaula y en muchos casos camuflarlo para garantizar el éxito en la cría. En cuanto a la jaula de cría, los creadores de jilgueros y silvestres con experiencia recomiendan utilizar jaulas amplias de al menos un metro o 120 cm para que la pareja tenga el espacio suficiente para volar y ejercitarse, lo que a su vez ayuda a que estén más tranquilos y cómodos, contribuye a potenciar el instinto reproductivo de manera natural y favorece la aparición del celo. Además, este tipo de jaulas, especialmente si cuentan con un separador opaco y de rejilla, proporcionan muchas otras ventajas, como por ejemplo que la hembra puede huir del macho en el caso de que sea perseguida, cosa que suele ocurrir bastante en este tipo de especies cuando el macho tiene un exceso de celo. Y también nos puede ayudar a que podamos separar al macho de la hembra cuando haya riesgo de que pueda herirla, de que pueda tirar los huevos del nido o incluso a los pichones. Estas jaulas también nos permiten separar a las crías de los padres cuando salten del nido, ya que a pesar de que la jaula está dividida y el espacio es más reducido, sigue siendo suficiente para que los pichones puedan desarrollarse cómodamente hasta que aprendan a comer por sí solos y para que los padres puedan continuar con la reproducción hasta que destetemos por completo a las crías. Y por último, otra gran ventaja de las jaulas grandes es que sirven para colocar varios nidos en zonas diferentes y en alturas distintas, dando la posibilidad a la hembra de elegir aquel nido que más seguridad le transmita. La jaula de cría es importante ubicarla en el aviario en un lugar tranquilo a un metro y medio o dos metros de altura para de esta forma ayudar a que la pareja se sienta más segura. Esto con los canarios no ocurre ya que es totalmente diferente puesto que llevan mucho tiempo criándose en cautividad y suelen aceptar bien distintas alturas. De hecho, los aviarios de canarios suelen tener sistemas de baterías de jaula a diferentes alturas y suelen criar sin dificultad e incluso hacen también todos los tipos de nidos y modelos que le ofrecemos. Además, los canarios son pájaros mucho más tranquilos y confiados con el hombre, por lo que no es necesario camuflarles el nido, como se ocurre en este caso con los jilgueros y especies afines, que son pájaros que llevan menos tiempo criándose en cautividad y que por naturaleza son más nerviosos. De ahí que los nidos para criar jilgueros y demás especies similares deben tener unas características especiales. Lo ideal es ofrecerle a cada pareja al menos dos tipos de nidos ubicados en diferentes lugares de la jaula y normalmente los criadores solemos colocar un nido interior y un nido exterior para que la hembra elija aquel nido en el que se siente más segura y desde el que puede controlar todos los movimientos del aviario. El diseño del nido exterior que más se suele utilizar es el de plástico, ya que le aporta una mayor sensación de tranquilidad a la hembra puesto que está mucho más cubierto. No obstante, hay criadores que los camuflan con vegetación o con una malla de plástico para aportarle de esta manera aún más intimidad. Mientras que en el nido interior lo más aconsejable es colocarlo en una esquina de la jaula, en la parte más alta posible, camuflándolo utilizando preferiblemente el exterior de la jaula y para ello podemos utilizar plantas de plástico, trozos de malla verde o césped artificial, etc. Eso sí, intentando siempre evitar materiales textiles que los pájaros puedan picotear y deshilachar. De todas formas, también se podría utilizar vegetación natural, con el inconveniente de que se acabaría marchitando, no se podría volver a utilizar y si no extremamos mucho las medidas de higiene en el aviario, pues podría ser un buen lugar para la ocultación de ácaros y parásitos. De ahí que lo más común sea utilizar vegetación sintética, que además de ser más fácil de instalar y más higiénica, pues también nos permite lavarla y reutilizarla año tras año. A la hora de camuflar la jaula y el nido, es importante entrelazar parte de esta vegetación en los barrotes de la propia jaula e ir colocando la vegetación de forma que cubra lo máximo posible el nido, simulando las condiciones de nidificación en libertad, es decir, cubriremos parcialmente la parte frontal y la parte superior de la jaula teniendo en cuenta que nos debe ser fácil manipular el nido durante la cría para la revisión de los huevos, el control de los pichones y, en definitiva, para poder hacer un correcto seguimiento durante el transcurso de la cría. Finalmente, si tenemos en cuenta las características de la jaula y del nido y empleamos esta serie de técnicas que he ido recopilando de los criadores con más experiencia tanto en la cría de helgueros como de especies similares, vamos a aumentar considerablemente las probabilidades de éxito durante la cría, sin olvidarnos, por supuesto, de que también es muy importante la elección de los reproductores, su correcta preparación para que lleguen fuertes, sanos y en condiciones óptimas para la reproducción, las condiciones del aviario, etc. Por lo tanto, todo influye a la hora de criar estas especies algo más complejas de reproducir, pero si poco a poco vamos teniendo en cuenta todos estos consejos, pues al final no nos resultará tan complicado.